Pues, ponte orejeras y... ¡Voilá! Ya está resuelto... ¡Ah! ¡Así ya no escucho nada! Si tienes algo de hambre, pues, ¡toma el snack! Recuerda con la foto tus papas regresarán... Debería haberme librado de esa buena suerte... Bueno, creo que se me antoja algo de comer... Quizás un sándwich de sardinas... ¡Oh no! ¡Aún tengo mi buena suerte! ¡Odi! ¿Recuerdas dónde encontraste la olla de oro? ¡Ah! 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 Llévame ahora mismo, debo conseguir que ese duende se lleve toda esta buena suerte antes de que me destruya...